El doctor Jorge Durán Silva, el pater familia del Consejo de Bogotá, 40 años. ¿Usted cómo ha hecho pasar 40 años en medio de esa leonera tan verdaca? Claro que a usted le tocó con Galán, con toda la gente más importante de este país, Jaime Castro, con todo el mundo. A mí me tocó gente muy importante, el doctor Carlos Restrepo Piedraíl. ¿Carlos Restrepo Piedraíl? ¿Es humanista? En esa época era el abogado más importante que tenía muy claro lo que era el derecho constitucional y lo para dónde iba a ir. Constitucionalista importante, manizaleño, refugiado en Calarcá, luego en el externado, uno de los hombres más prolíficos. Álvaro D'Angon Uribe, fue compañero mío también. Pero usted, ¿y no le pegó nada de los roditos? Aprendí mucho, ¿no? Aprendió mucho y enseñó mucho. ¿Y ha enseñado maldad? Un hombre muy importante que fue candidato a la presidencia de la República, que tuvo a Ospina Pérez como 18 horas para posicionarlo. Que en ese momento era presidente de la Cámara de Representantes. ¿A el doctor Ospina Pérez? No, no, al doctor Ospina Pérez, ahí está, precisamente. Que en paz descanse también murió siendo concejal. No recuerdo cómo era el apellido de él. ¿Giraldo, cómo era? Giraldo, que era también paisa. Y que fue candidato a la presidencia por la NAPO, pero un hombre muy brillante. Y desafortunadamente lo cogió una diabetes muy avanzada y cuando llegó al consejo ya estaba cieguito y la esposa lo llevaba. Allá hubo también un concejal que murió de poquito, el profesor mío, en la especialización de derecho constitucional, que fue presidente de la Corte Constitucional. Ah, el doctor, sí, hace poco murió, hace como unos dos años. Que tenía un poquito, el tema de Parkinson. De Parkinson, sí, sí, no recuerdo cómo es que se llama, cómo se llama el doctor. Caballero. Fue compañero mío. Caballero. ¿Cómo era, caballero, de apellido? No recuerdo, este es contemporáneo, este hace, creo que fue en el periodo de, que llegó en el periodo de Samuel Moreno, tal vez fue, que llegó en el periodo del doctor, o de Garzón, algo así. Sí. Sí, cualquiera de esos dos periodos llegó el doctor, un hombre muy importante también. Pero yo tuve compañeros muy, muy importantes de... Pero a mí me han dicho siempre todos, esperando por Jaime Castro, que la Biblia en el consejo es usted. ¿Por qué? Porque usted la maroma que no existe, se la inventa. No la viera, pero legalmente pues hablando. Yo creo que la Biblia es Jaime Castro porque él fuma debajo del agua y no se le apaga el cigarrillo. Y huele enjaulado, ¿qué es? Sí, es un personaje. Empuja a carros, dona sangre, firma en blanco. Sí, doctor. Pero hubo gente muy importante. Cuando yo llegué en 1978 al consejo, yo me acuerdo, eran ocho concejales por la organización del doctor Lleras Restrepo y cuatro por la organización del doctor Julio César. Martínez Caballero. Ah. Era el concejal. Martínez Caballero, que fue presidente, creo que la Corte Constitucional también. Claro, fue profesor mío. Sí, sí. Un sabio. No, sí, un hombre muy... El cuánime. Muy importante en la letra del derecho. Te tocó con Carlos Restrepo Piedraíca. Claro. Julio César Ortiz escribió una página inolvidable en Eje 21. Este es el último número. Ajá. Una, pero una berraca página sobre Carlos Restrepo Piedraíca. Sí, un hombre muy importante. Él estuvo muy vinculado al externado de la República. Al externado de Colombia. Al externado de Colombia, perdón. Con el doctor Inestrosa. Con el doctor Inestrosa. Sí. Y el doctor Turbay lo nombró a el embajador. Al ser nombrado el embajador, yo llegué al consejo muy joven y entré a reemplazarlo como suplejo. Oiga, usted es desplazado de la violencia, me contaron. Sí, sí, claro, claro, claro. Que usted tuvo que salir en un camión porque le iban a pedir los bajos. Eso le pasó a mi padre, sí, sí. Sí, señor. Pero yo eso, no me acuerdo de esas circunstancias porque era muy niño. Pero lo que sí me recuerdo es todos, todos los sufrimientos, la persecución, que fuimos víctimas del movimiento terrorista del M-19. A usted le tocó con estas bellezas. O sea, que usted le tocó con Petro. Con esta chalita. Chalita que era el jefe del M-19 en el Huila y Caquetá. Le tocó. Ese murió muy mal también. ¿En Belporá por Belén de los andaquíes y todo? Sí, el dominio de ellos era los departamentos de Huila, Caquetá y parte del Cauca. Eran las áreas donde se movía ese grupo terrorista al cual perteneció el exalcalde anterior. Ah, usted se refiere a Petro. Sí, sí, el que está de candidato ahora a la presidencia. A quien cariñosamente le dicen sus amigos Petro Nila. Yo no sé. Es la primera vez que escucho. ¡Ay, cómo se pone! ¡Ay, pero es que se me volvió un estadista! No, pero es que no recuerdo. Pero está bien, está bien. Pero fíjese que... Y se puso colorado. He venido observando de la forma como está actuando el exalcalde anterior que es candidato a la presidencia. Ya está diciendo que le van a hacer fraude. Ah, y está incitando a una rebelión como el 9 de abril, pues. Es decir, ya hubo una rebelión allá en Manizales. Sí, claro. Como una sonada. Eso es malo para la democracia y cuando ya se principian con esa situación es porque algo están planeando. Además, él es consciente de la derrota que se le va a dar en la primera y segunda vuelta. O sea que este domingo. Este domingo. Porque hoy estamos a... Hoy estamos a 21 de mayo. A 21. O sea que usted, después de la reunión memorable que hizo aquí en la Casa de España, que yo pensé que estaba... Yo dije, bueno, ¿qué será lo que están haciendo ahí? Media plaza, afuera llena de gente y para dentro de eso lleno. Entonces yo pregunté, ¿y qué es lo que hay aquí? No, que está el doctor César Gaviria Trujillo con Jorge Durán Silva. Sí, sí, sí. Y yo me metí porque yo soy periodista. Claro, claro. Y usted es tan fregado que me hizo subir a la mesa principal. Claro, usted es una persona muy importante en medio de la profesión del periodismo en el país. Ustedes merecía estar a los de nosotros. Y pues usted se dio cuenta. ¿Y qué ha cerrado? Sin un bus. ¿Un sábado a las 7 de la mañana, hombre? 7 de la mañana sin un bus, nada. La gente por amor y aprecio al Partido Liberal y sin tamales. ¿Y sin aguardiente? Porque ahora quiere tomar un aguardiente. Pues nadie. Lo ha alcoholizado. Imagínese. O la gente mayor, gente seria. Gente seria. Y yo le pregunté a mucha gente, y ustedes que no. Yo salí a las 5 de la mañana de tal y tal parte. Yo salí a tal y tal hora porque yo vengo a cumplirle al doctor Jorge Durán Silva. Sí, hay gente que me estima y gente que realmente reconoce el trabajo mío por la capital de la República. Aunque hay gente que no la reconoce. Por ejemplo, este alcalde actual ese no reconoce lo que hace el consejo. Ay, tampoco. Ni reconoce realmente. El que está por encima de las estrellas. Exacto, ni reconoce la experiencia ni el respeto que uno debe tener con el ser humano. Por esas circunstancias yo he sido muy independiente de los alcaldes. ¿Usted no lo invitaría ni a una merienda? No, no, es que a mí el alcalde no es el que me lleva al consejo. ¿Ah, sí? A mí me lleva a todos esos amigos que ustedes vieron. ¿Qué? Le cuento, hubo cerca de 2.500 personas. Pues sí. Y era aterrado. Sí, desafortunadamente en la Casa de España no había capacidad. Yo lo escuché al doctor César Gaviria y dijo, ¿usted cómo trae el incentivo hasta ahora? Los tiene marcados, ¿cómo hace? No, esa gente amiga, ¿no? Y estoy muy agradecido con el doctor César Gaviria porque el doctor de la calle estaba por el departamento de Caldas, no pudo asistir. Oye, allá no lo dejaron hacer un evento que porque él era ateo en un colegio donde él estudió. Bueno, esa es la forma de actuar. Y el ser humano y uno no puede miscluirse en esas decisiones. Pero de todas formas, uno tiene que respetar. Bueno, también he visto otra cosa. Y el partido liberal fue precisamente el artífice en la cabeza del doctor César Gaviria en nuestra carta política actual que él trabajó mucho sobre la libertad de cultos en Colombia. Él es el padre de esas cosas. El padre de la constitución del 91. Sí, claro, duele a mucha gente que hoy en día se ha olvidado precisamente. ¿Qué le decía? Le escuchaba ahora al doctor Oscar Iván Palacio, que es un importante hombre dedicado al tema pensional en Colombia, como lo dice Julián Parra en RCN, como lo ha reconocido el doctor Fernando Londoño, como lo dice Ley Martin, el hombre que más sabe de pensiones en Colombia es el doctor Oscar Iván Palacio. No se le haga raro que mañana, pasado mañana, lo veamos de ministro de Trabajo a ese monito. Pues puede hacer, porque es un profesional muy importante y muy serio, con mucha ética moral. Sí. Bueno, entonces... Pero sigamos hablando de esa reunión. Porque los otros concejales, yo le he hecho seguimiento. Perdónenme que yo sea tan chismoso, pues. Entonces, vea, los otros concejales, usted haciendo el que fuese para que no se subiera más gente allá, también me dijeron, un portero que no deja entrar a nadie, porque ya no cabía la gente. Y los otros concejales haciendo las reuniones allá en la Casa Liberal de la 36 con Caracas, ¿cierto? Y no más, porque no han hecho una cosa a campo abierto como usted. No, sí, la realidad es que a mí siempre me ha gustado la independencia y yo respondo por los compromisos con mi colectividad y el Partido Liberal. Sí. Pero bueno, el día de hoy, William, nosotros quedamos en el último programa que hicimos de la barbería. Sí. De que usted... Usted le creció el pelo ya. Que usted me invitaba antes de las elecciones. Y aquí estamos. Una semana para que habláramos... Porque mi palabra es de oro. Sí, yo también. Para que habláramos sobre la proyección electoral del próximo domingo. A ver, pues, ¿cómo la ve? Bueno, pues, la situación es muy clara desde el punto de vista de las encuestas, pero vamos a esperar, porque el verdadero día de las encuestas es el día de las elecciones. Dios quiera que el doctor de la calle, donde ha venido con un porcentaje bastante bajo en las encuestas, no sea así el que se refleje en estas. Siempre ha salido apunteando al doctor Iván Duque en las encuestas, el segundo ha sido el exalcalde de Bogotá, que la realidad es que la gente, como en Colombia no lo conoce, aquí en Bogotá sí lo conoce. Es tanto así que fíjese que ya la gente está adquiriendo conciencia y bajó el porcentaje de las encuestas de la votación supuestamente que va a tener el señor exalcalde de Bogotá anterior y por eso está hablando... Me habla de Petrolila. Sí, sí, por eso está hoy en día hablando de un posible fraude. Pero ese software, he estado investigando en la rectoría, es el mismo cuando a él lo eligieron senador de la República, el congresista, cuando a él lo eligieron al alcalde de Bogotá y el software nunca, del software del señor exalcalde de Bogotá anterior, nunca planteó que iba a ser manipulado, sino solo en esta... El alcalde anterior es Petro, pues, mejor dicho, Petro. Es que a mí se me olvida el... Ah, usted es de un veneno. Usted es de María, por Dios mío. La verdad es que no me interesa recordar el apellido de ese personaje siniestro, siniestro para el capital de la República. Y le hizo mucho daño a Bogotá. Mucho daño. Si nosotros vemos el plan de desarrollo... Me encontraron que se volvó a botar la basura. Si nosotros vemos el cumplimiento del plan de desarrollo, no pasó del 55%, creo que quedó como en el 52%. ¿Cuántas escuelas? Prometió construir 100 colegios. ¿Y qué? Cero colegios. ¿Cuántos hospitales? Reconstruyó unos cuatro o cinco o seis colegios. ¿Qué día le preguntaban en un medio de comunicación que cuántos hospitales él había construido? Hijo 44, cuando Bogotá tiene apenas 22. O sea, pues, ¿ventiloso? No, es mito, Manu. Quedó a construir mil jardines infantiles. ¿Y cuántos? No llegó a 10. Entonces. Pues, por eso le digo, el plan de desarrollo no llegó al 52% del país. El caos que nos formó aquí en Bogotá, en las basuras, que trajo unos tiestos viejos de Estados Unidos para recolectar la basura. Que decía que los contratistas que en ese momento tenían y se habían ganado por un proceso licitatorio, las licitaciones de la recolección de basura, eran unos mafiosos. Le decía un señor, un señor William, no recuerdo el apellido de él, William Aramillo, tal vez. ¿Vélez? William Vélez. William Vélez Sierra. Sí, porque William Aramillo fue un parlamentario. Un gran ministro de comunicaciones, embajador, alcalde de Medellín. Del Partido Liberal. Claro. William Vélez, sí, William Vélez. Y a otro señor Ríos, los trataba de una forma muy baja, muy rastrera, sí. Que el hijo de él está ahí bregando a entrar a la cama del apodido. Y qué pasó, tuvo que recurrir a esos mafiosos. Mejor dicho, recular, como le gusta a él. Para que recogieran las basuras. No recular, sino recular, como le gusta a él. Fíjense que cuando uno no conoce de la administración pública, comete esos errores. Y él no conocía la administración pública. Él fue buen parlamentario y lo calificaban porque él le entregaba muchas informaciones para sus debates de control político. Una cosa es hacer control político, otra cosa es saber manejar lo que es la administración pública, lo que es la cosa pública. Y él no sabía de eso. Y se rodeó de un gabinete que personas que habían sido cuestionadas, pues... Oye, ¿por qué le renunció Navarro tan rápido? Precisamente porque Navarro no estaba de acuerdo la forma como estaba actuando como alcalde. Por eso renunció a eso. Que Navarro era más importante que él. Es lógico, porque él había sido gobernador de Nariño, alcalde de Nariño, alcalde de Pasto. Y además... Senador importante, ministro de Salud. Fue ministro de Salud. Claro, de su presidente Gaviria. Sí, el primer ministro que tuvo el M19 fue el señor doctor Navarro, que lo hizo con detalle, con mucha propiedad, con ese problema de la salud en Colombia. Ustedes fíjense que las cosas deben de ser con coherencia, con sindérisis y con responsabilidad, y no en una forma grotesca, como se ha venido adelantando la campaña por parte del señor exalcalde anterior. Eso significa que él ya está preparando la excusa ante sus conciudadanos que se van a equivocar, muy respetable, y que voten por él. Usted lo dice. Que voten por él, se van a equivocar, están equivocados, pero cada cual toma su decisión. Y está preparando precisamente la derrota que va a sufrir en la segunda vuelta, si él hay, va a ser estruendosa, y por esas circunstancias está hablando del software, está hablando de cortes internacionales, de consejos internacionales que vienen aquí. A mí lo grave, maestro querido, lo grave, su señoría, es lo siguiente. Este señor está incitando al desorden porque dice, vamos a llenar las plazas el 27 de mayo para hacer respetar el triunfo. ¡Pues Dios, cómo así! Bueno, este es un Estado Social de Derecho, y hay un presidente de la República, y hay unas fuerzas militares y una policía que hacen respetar las instituciones y hacen respetar precisamente las decisiones soberanas, libres y espontáneas del constituyente primario que votarán por quien quieran ellos. Ahora sí veo por qué la gente cree en usted. Ahora sí veo por qué usted tiene tanta autoridad en el Consejo de Bogotá. Usted se conoce de ese reglamento, como quiere. Usted lo respetan los alcaldes, lo respetan los concejales. Usted es un gran concejal. Muchas gracias, William. Y usted es una persona que merece todos los honores. Le van a hacer un homenaje nacional. Me lo dijo Rodrigo Llanu y Sasa. Me invitó a mí y me dijo, usted que es el más godo de los godos, quiero que esté ahí como maestro de ceremonia. Yo listo, porque para donde usted sí, usted sí merece. Gracias, muy gentil. Fíjese que esas cosas son peligrosas, porque si estamos tejiendo un proceso de paz, el entendimiento, la concordia de todos los conciudadanos de nuestra patria, es para eso. Y no es para incitar al pueblo colombiano a una revuelta, como usted lo ha dicho, doctor William. Es que nos van a meter otro 9 de abril, jefe. De lo que usted me acaba de denunciar, que no sabía yo. Lo dijo. Lo pasamos en la hora de la verdad. Hoy, 21 de mayo, lo pasamos en el espacio al oído con el doctor Fernando Londoño. El doctor Londoño no creía cuando ese hombre dijo eso. Bueno, dice un dicho, que me gustan mucho los dichos, que soldado ha avisado a uno muere en guerra. Eso significa que ya las fuerzas militares, la policía, el presidente de la república, tienen información del pensamiento y decisión que ha pronunciado el exalcalde anterior, hoy candidato a la presidencia de la república. Doctor Jorge Durán Silva, para mí es un honor haberlo tenido hoy a usted, aquí. Yo sé que aquí, en media cuadra, lo están esperando en el consejo. Usted tiene ahora compromisos superiores que demandan su presencia. Allá está eso parado porque usted no está. Y sé por qué lo digo. Gracias, muy amable. Y le agradezco su presencia hoy aquí. Muy gentil. Y bienvenido siempre. Invito al pueblo colombiano a que cumpla con el derecho constitucional de escoger al mejor candidato para la presidencia de la república, pero no a los que incita a la violencia. Usted dijo, hay muchas cosas. Usted dijo, ¿será que los van a dejar en libertad después del 27? Eso dijo el señor Gaviria allá, en el homenaje de ahí de la Casa España. Dijo, no, pueden pasar muchas cosas. Pueden quedar hasta en libertad de votar por el que quieran. Uno no sabe para quién se baña. Eso decía una amiga mía. Bueno, saludos a su amiga. Orgullosos de ser conservadores.